El público que alienta desde las cuatro tribunas en el campeón del siglo, los 5.000 hinchas. Vendrá el centro, todo con el tapabocas perfectamente ubicado. Levantará la pelota desde la izquierda, Trindade. Va a caer contra el área, Paco el canario, caja el macho Ramos. Ese Pelini en definitiva el que va a levantar del centro, da la orden al árbitro. Ahí viene Ese Pelini, saca de cabeza Merlo. La pelota que le queda a Trindade, la para y le pega, la para y le pega, ¡le pegó! ¡Gol! De Peñarol Trindade, Trindade la para y le pega, la para y le pega, la para y le pega y le pegó. La pelota se desvió en el camino en un jugador de cristal, descolocó al arquero. Y Peñarol pasa a ganar en el campeón del siglo, Jesús Trindade. Peñarol 1, Cristal 0, la para y le pega. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un gol bárbaro, más por el momento que por la concepción. Cuando me refiero a la concepción es que en realidad Trindade tiene una buena intención. Peñarol está a la espera del rebote en un córner, cuando la pelota le llega, la acomoda de pecho a su perfil y le da muy confiado. Claro, el arquero iba bien a la pelota en realidad. Si lo atajaron no es otra cuestión. Pero al rebotar en un defensa, lo descoloca absolutamente y hace imposible que llegue a la pelota. Lo más importante del gol es la coyuntura. En un partido que ha sido más complicado de lo que uno podía esperar en los papeles y que Peñarol le habían llegado en algún momento, saca la ventaja al borde del final del primer tiempo. Y poco le importó a Jesús Trindade que haya rebotado lo importante que lo festejó, lo gritó con todo, fue a abrazar a todo el banco de suplentes. Y 525 días después, los hinchas de Peñarol, los 5000 que se vinieron al estadio campeón del siglo, pudieron volver a gritar un gol. Y 525 días después, los hinchas de Peñarol, los 5000 que se vinieron al estadio campeón del siglo XXI.